Gracias, señora presidenta. Señoría, si es los criterios lo que usted me pregunta, pues son los criterios que promueven la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, los criterios que dan oportunidades a las mujeres víctimas para poder salir de la espera en la que se encuentran, evitar la dependencia económica del maltratador, en definitiva, criterios que promuevan la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Si lo que usted me pregunta son los requisitos, que eso sí, de la orden de convocatoria, son los requisitos que se siguen cuando las empresas que concursan los cumplen, esos requisitos concretos, que pueden ser tanto empresas privadas como entidades privadas sin fines de lucro o incluso personas físicas que son empleadoras y que contratan a una víctima de violencia de género. En cualquier caso, la orden en sí y los requisitos y los criterios de la propia orden de convocatoria por la que usted me pregunta ha sido consensuada en el marco del diálogo social con los agentes sociales y empresariales, de acuerdo, por lo tanto, con FECA, LEUGT y Comisión de Sobriedades, de acuerdo con las bases y con los criterios y requisitos que contemplan la orden a la que usted creo que hace referencia. Gracias, señoría. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Pues sí, efectivamente hablaba de los requisitos. Es curioso cómo en los requisitos para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género no aparece la palabra igualdad ni el concepto violencia de género por ninguna parte, porque se basan en otro tipo de criterios. Y mire, en base a esto tengo varias dudas. La primera, ¿cuántas jornadas laborales fueron a tiempo completo? Dos empresas recibieron 1.125 euros para contratar a una mujer cada una de ellas. ¿A cuántas horas semanales correspondían estos contratos? Puesto que la convocatoria estipulaba que la cuantía menor era de 1.500 euros para un contrato a tiempo completo. Segunda pregunta, ¿se estipula que los contratos son al menos de seis meses? ¿Qué sucede transcurrido ese tiempo? ¿Hay alguna obligación por parte de la empresa de que las mujeres contratadas puedan quedarse en esa empresa? Tercera pregunta, ¿en 2015 dos de las empresas subvencionadas estaban inmersas en un ERE en alguno de sus servicios? Puesto que no sabemos qué tipo de empleo es el que desempeñan estas mujeres. ¿Estaban asegurados los derechos laborales de las personas que se iban a contratar? ¿Es un buen criterio subvencionar empresas que están despidiendo a sus trabajadores y trabajadoras? ¿Estaba asegurado el puesto de trabajo de las mujeres contratadas? Es decir, subvencionan la parcialidad, la temporalidad y el incumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y en pregunta escrita le pregunté por la evaluación que se hacía de estas empresas y entidades. Y como me esperaba, no se realiza ningún tipo de seguimiento. Y lo mismo en cuanto a las dos entidades sin ánimo y lucro subvencionadas. ¿Evaluaron la actividad que realizaban estas dos entidades? Porque precisamente respecto a estas entidades, ¿sabe usted quiénes son las personas encargadas de llevar a cabo la asistencia a estas mujeres? Porque ambas entidades están encargadas de colectivos en riesgo de exclusión social, pero me consta que no tienen a personal especializado para tratar a víctimas de violencia de género. Y ya se lo he repetido aquí alguna vez, no cualquiera sirve para hacer evaluaciones de género. Por lo tanto, hay muchas entidades en la comunidad autónoma que tienen a expertas, psicólogas, juristas, trabajadoras sociales que podrían haber sido subvencionadas. Y, sin embargo, no fue así. Subvencionan a ustedes a personal no especializado. En conclusión, están subvencionando a lo que debiera ser por ley y, para colmo, subvencionamos sin tener en cuenta condiciones laborales, cumplimientos o necesidad de especialización del personal. Por lo tanto, este año seguirá atenta a quienes van a subvencionar esta vez, porque el año pasado creo que lo hicieron bastante mal. Para un torno de dúplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, las actuaciones que llevamos a cabo, además es un objetivo prioritario dentro de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, es la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Desde una actuación integral, desde su formación, desde la mejora de la empleabilidad, desde el acompañamiento a través de itinerarios, desde la realización de funciones de intermediación con empresas, porque nuestro objetivo es que las mujeres puedan abandonar su situación cuanto antes y vía la mejor normalización que es a través de un empleo. Mire, yo le puedo decir que hemos mejorado y reforzado el programa. El programa, la convocatoria de subvenciones, hemos multiplicado por el 50% ese presupuesto. En el año 2015 fueron 21 contratos en diferentes sectores, en limpieza, hostelería y transporte. Y sabe usted también, o debería saberlo, porque así viene en la orden, que las empresas que concurren a esta subvención, pues, mire, están obligadas a contratar a las mujeres a jornada completa y, si es a jornada parcial, un 50% de la jornada. O contratos indefinidos o contrato temporal. En el caso de contrato temporal, de duración a menos de seis meses. Y, mire, hemos mejorado también la convocatoria del año 2016. Antes solamente estaba destinado a empresas privadas. Ahora se ha ampliado a entidades privadas sin ánimo de lucro y también a personas físicas que puedan ser empleadoras. En definitiva, apostamos claramente por la contratación de las mujeres víctimas de violencia. Es más, hemos flexibilizado, como le decía, las condiciones. Y hemos puesto en marcha un nuevo programa también, que se llama Empleo Mujer Castilla y León, que trata de que las mujeres participen de una manera activa con la Fundación Santa María en la Real. 117 mujeres están participando. Y de ellas, señoría, y todavía no ha terminado el programa, porque sigue vigente durante todo el año 2016, 14 han encontrado un empleo. Yo creo que es una labor de intermediación estupenda, que consigue que las mujeres más vulnerables, que son víctimas de violencia de género, las que peor lo están pasando, las que tienen más difícil la salida, a través de estas iniciativas que estamos poniendo en marcha desde el año 2015, estamos encontrando soluciones a las mujeres más vulnerables, que son víctimas de violencia de género. Y sí, señoría, se evalúan todos los programas y la convocatoria. La convocatoria de subvenciones se analiza a los seis meses y a los doce meses de la mujer contratada. Y en el caso de que no se cumplan los criterios, hay también dentro de las propias bases y de la orden una sanción hacia las empresas. Y, mire, tenemos otros nueve programas de formación y ya termino, señoría, para la inserción sociolaboral dirigida a aquellas mujeres más vulnerables. En el año 2015, que son los datos, por eso, porque hacemos evaluación, tenemos datos, participaron casi mil mujeres. Se formalizaron también contratos, pero se da, sobre todo, un aspecto importante. Habilidades, formación, itinerarios personalizados de empleo y el fin último es encontrar un empleo. Ese es nuestro objetivo y nuestra obsesión y en eso estamos trabajando. Gracias, señoría.